Aquí seguimos de vagos, no podemos, no paramos, porque el lujo que disfruto no se vive en todos lados ¿Para qué sufrir al irme? Mejor voy a divertirme, porque cuando no esté vivo yo con eso he de irme de los hijos Soy el chico y no por eso pego brincos, pero sí, también se ofrece al mando hay varios equipos Pero eso no es lo mío, para pleito no me fijo, prefiero una cinturita que me llene de besitos A buenos carros brincamos, al estereo le picamos, ponemos un buen corrido Al pisarle me relajo y se diga del cristal, no de whisky lléneme un vaso Y a bailar con la tambora, si da permiso Aureliano, gracias padres Mis hermanos sepan que este salió gallo, sepan que él también le atora Aunque tengo pocos años, me navego en todos lados De Juliacán a mi rancho, que es allá en la mera tuna donde estaba mi tío Chapo Se le puede Se le puede Gracias por ver el video